Valle Pintado Pero para poder hablar sobre esto, lo primero que tenemos que entender es qué es Ischihualasto Si vamos por cuestiones de conceptos, debemos referirnos a Ischihualasto como una cuenca sedimentaria triásica Esto quiere decir que estos sedimentos que vemos acá se depositaron durante el periodo triásico Estamos hablando de que se depositaron hace aproximadamente unos 200 a 250 millones de años atrás En teoría todo esto debería estar enterrado porque tenemos millones de años de erosión que fueron depositando sedimentos encima ¿Qué permite que esto esté expuesto? Se debe a una serie de accidentes geológicos y erosión a lo que vamos a atribuir principalmente la orogenia andina La aparición de las cordilleras de los Andes ¿Cómo? Vamos a recordar rápidamente lo que fue la orogenia andina En algún momento la placa del océano pacífico presionaba contra la del continente La del continente es menos densa por lo que se fractura y la placa del océano pacífico se mete debajo Esto se llama proceso de subducción Este choque de placas provoca un arrugamiento, un levantamiento en el continente que próximamente serían las cordilleras Y en términos sencillos vamos a hacer esta comparación para que sea lo más entendible posible Vamos a decir que Ichiwalasto está formado por 7 placas 7 placas en algún momento estuvieron unas sobre otras Como si fuese un mazo de cartas Si nosotros tenemos un mazo de cartas en una mesa y viene la cordillera Obrimos nosotros con la mano y levantamos la carta de abajo Lo más probable es que las de arriba se deslicen Dejando un poquito de la carta de abajo al descubierto, ¿verdad? Bueno, esto es un principio más o menos parecido Pero de estas 7 cartas, 7 placas Que si hablamos correctamente son 7 formaciones geológicas Nosotros en este recorrido vamos a ver 3 Y desde acá ya las podemos ver Por allá atrás van a ver que tienen un paisaje Que está básicamente dividido por una línea Tenemos un sedimento más verdoso y más vegetación Y de repente acá abajo es más gris y árido Podemos decir que aquella es la punta de una carta Y esta es la punta de otra carta Aquella formación geológica se llama los rastros Y se caracteriza porque se han encontrado pisadas Huellas de animales del periodo triásico Esta que tenemos acá abajo es un poco más moderna Pero es la más importante Ya que es la zona donde se han encontrado la mayor cantidad de fósiles Donde se hizo el hallazgo más importante Y la que le da los dos nombres al parque Tanto Ischihualasto como Valle de la Luna Y ya vamos a hablar un poco más Sobre la formación Ischihualasto precisamente Pero es el Cacán El Cacán es la lengua que usaban los Diaguitas Los Diaguitas son las comunidades originarias Que usaban este lugar como un lugar de paso No de asentamiento Oficialmente el Cacán es una lengua muerta Una lengua perdida Por lo que no se puede decir con certeza Que significa Ischihualasto Pero de acuerdo a la poca información que hay Y a las historias Que contaban los Diaguitas Que contaban los arrieros de este lugar Como dijimos recién Este era un lugar de paso Pero no todos los que empezaron este paso Llegaban hasta el otro lado Era un lugar bastante peligroso para pasar Recordemos que en aquel momento Los recursos no eran los que tenemos actualmente Los pasos eran a mula ¿No es cierto? Llevar recursos era algo bastante difícil Entonces los que eran bien conocedores Lo hacían pero muchos lo intentaban Y quedaban a mitad de camino Estos que hacían este paso constantemente Llevaban muchas historias a los pueblos Y entre esos decían que veían esqueletos raros Que les llamaban la atención Que como en aquel momento no conocían De que habían existido animales prehistóricos Una de las explicaciones que encontraron Fue que los animales que ellos conocían Venían a este lugar exclusivamente a morir Entonces hablaban de Ischihualasto La tierra de los muertos Donde los animales van a morir La tierra muerta, peligrosa, sin vida Y se estima que Ischihualasto Podría que no decir Tierra de muerte, tierra de muertos O tierra sin vida Todo esto aparejó historias Leyendas que eran signos de preguntas En universidades como la Universidad de La Plata La de Tucumán Vinieron a investigar Y descubrieron que esta gran cantidad de esqueletos Que tenemos acá Obviamente no eran animales que venían a morir Estaban muertos hace millones de años Pero tenemos un gran problema ¿Qué tipo de animales eran? Eran hallazgos nuevos No estaban clasificados Y Argentina no tenía los medios para hacerlo Por lo que piden ayuda de Estados Unidos Intervienen a la Universidad de Harvard Y a través de sus investigaciones Descubren que en Ischihualasto Se han encontrado cuatro tipos de animales principales Que han habitado el periodo triásico Se han encontrado reptiles del periodo triásico En aquel momento no existían los mamíferos Pero se encontraron proto-mamíferos Ancestros de los mamíferos actuales No existían ni siquiera los cocodrilos Pero se encontraron a sus ancestros Los proto-cocodrilos Que eran los que dominaban la tierra En el periodo triásico Y bajo este concepto Podemos decir que en la dieta de los proto-cocodrilos Estaba el cuarto tipo de animales Y ahora sí estamos hablando de los dinosaurios ¿Habían dinosaurios en Ischihualasto? Sí Pero no son los gigantes que vemos por películas como Jurassic Park Bien En general son más pequeños Más primitivos Al punto de que el hallazgo más importante Que tenemos en el parque hasta el momento Es un animalito Que no medía más de 45 centímetros de alto No medía más de un metro de largo Pero con una antigüedad aproximada de 233,3 millones de años El Eoraptor lunensis Sería el primer animalito en desarrollar el bipedaje Y el dinosaurio más antiguo Hallado en todo el mundo hasta el momento Hallado en todo el mundo Hallado en todo el mundo Gracias por ver el video Esta es nuestra segunda estación, esta estación es Cancha de Bochas pero para llegar a Cancha de Bochas vamos a hacer una caminata de unos 400 metros y de ahí 400 vueltas por la pasarela que tenemos ahí enfrente Antes de hacer esta caminata podemos destacar algunas cosas como por ejemplo en muchos sectores del parque incluso en la zona vamos a pasar este tipo de depresiones que en las rutas las encuentran como los badenes Estas depresiones están dadas por ríos ¿Dónde están los ríos si no corren una gota de agua? Bueno, estos ríos son conocidos como ríos arreicos quiero decir que son ríos que dependen exclusivamente de las lluvias crecen solamente cuando llueve no duran más de un par de horas o un par de días y vuelven a desaparecer no descargan en lagos, no descargan en mares simplemente se evaporen o son los sorbidos por el suelo y en el caso del parque estos ríos crecen solamente en verano que es nuestra temporada de lluvia con un promedio de precipitación de entre 80 a 150 milímetros anuales lo otro que podemos destacar es que para poner los nombres en las estaciones normalmente jugamos un poco con la imaginación la que más deben conocer ustedes es la geoforma del hongo la más conocida, la típica, la de las fotos, las postales esa es la última que vamos a ver pero acá tenemos una geoforma que muchos dicen que si jugamos con la imaginación parecería como un gato sentado otro un grandito que parece un puma también un grandito que parece una vaca, un toro, un caballo, un lagartícuno, una tateronante, una bota bueno, nosotros le decimos la Esfinge tenemos acá y obviamente la pregunta frecuente va a ser como se hace esta coca en el centro redondo bueno, este tipo de formaciones se hace congresiones y es una concreción ustedes saben que hemos venido bajando lo que vemos desde arriba es como el valle pintado estamos en el fondo de este paisaje iris ahora vamos a tratar de ubicarnos en tiempo y espacio todo este paisaje iris que nosotros hemos estado viendo desde arriba es un lapso de 5 millones de años si nosotros viniésemos caminando de allá hacia los colorados por cada paso de un metro que hagamos iríamos avanzando en el tiempo 10.000 años son de 225 a 230 millones de años que tenemos comprimidos en este paisaje gris y en este lapso de tiempo Pangea, recordemos que dijimos que era Pangea se fue de un poquito de sur a norte y queda con el ecuador partiendo la casa y el medio así que en Ischihualasto en este momento los climas fueron estacionales y muy marcados muy parecido a lo que pasa en los climatales como que pasa en África donde está ese tiempo de sequía donde todos los animales van muriendo y de repente llega una época donde llegan los monzones y se llena todo de agua de nuevo niña la estación del submarino pero el 12 de julio del 2015 un viento sonda de 120 km por hora tiró una de sus torres era la torre que estaba a la derecha y todo ese segmento roto que está ahí abajo así que muchos dicen que más que un submarino nos ha quedado un trencito pero como dijimos, es imaginación bueno, en esta geoforma lo único que vamos a hacer va a ser subir para sacar las fotos pero antes de subir para esto vamos a destacar que vamos a tener en nuestra próxima estación nuestra próxima estación es la construcción que habrán notado que hemos pasado de abajo esa construcción es un museo de sitio museo de sitio quiere decir que hay fósiles in situ esto quiere decir que los fósiles fueron encontrados en ese lugar y no se extrajeron se dejaron tal cual se encontraron se trajo al museo y se montó alrededor es un honor de imaginarte como se podía ver es tomática lo normal que se me da le preguntan cuidao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!